Tocca mi piel, siente el calor Solo estamos tú y yo Habla, dime, ¿qué quieres? Gritar también puedes Te daré todo de mí, no tendré precaución No pienses, házmelo Que tu amor es incontable No pienses, házmelo Que tu amor es incontable Tenerte cuerpo a cuerpo Eso es lo que deseo Sé que te gusta el juego Vamos cayendo al fuego Una y otra vez, no importa dónde estés Solo llaman mis labios que yo ahí estaré Estar sentado también de pie Genocimos mil maneras de alimentar la piel Habla, dime, ¿qué quieres? Gritar también puedes Te daré todo de mí, no tendré precaución No pienses, házmelo Que tu amor es incontable No pienses, házmelo Que tu amor es incontable Te daré todo de mí, no tendré Bisain Ana, dime qué quieres Gritar también puedes Te daré todo de mí No tendré precaución No pienses, házmelo Que tu amor es incontable No pienses, házmelo Que tu amor es incontable No pienses, házmelo No pienses, házmelo No pienses, házmelo